Música Pero mi forma de ver, si ponen los miradores Bueno, tienen que telar un montón de árboles Sacar los árboles Porque si quiere poner un mirador, como decía él Que son nueve Va a tener que poner un mirador allá, que da el río ¿Cómo nueve? ¿Nueve miradores? Nueve miradores, sí ¿Hay uno solo? Eso es lo que nos han dicho Es lo que tenemos entendido Claro, eso era un islote como ese Que lo desmontaron todo, rompieron todo Y pusieron el mirador Y si ponen el mirador, van a hacer lo mismo acá Claro, están obligados Al armar un mirador O varios miradores Están obligados a desmontar Y tirar árboles Para hacer el espacio Porque esos miradores no son chicos Son miradores muy largos, muy grandes Eso significa poner cemento Poner hierro O sea, va a ser un desastre O sea, sí o sí van a alterar la naturaleza No, pero, y no lo han dado a conocer Nada, nadie sabe Yo no creo que mucha gente ni sabe El nivel de desmonte que hay en esa zona No, no No se sabe No, no, no porque, bueno, están El tema está censurado precisamente No se sabe Y no nos permiten denunciar esta situación No, y ni hablemos del tema de la contaminación Si llega a dar construcción a la vez al río Porque va a ir Olvidando Por eso, ya hablando de la contaminación Ya la contaminación ambiental Que hay respecto de las máquinas Y de los camiones que están trabajando Han hecho de las aves Es un lugar inviable Porque ya notamos De que no existe la cantidad de aves Que había hace dos meses atrás O tres Se van Se van Es lógico que se vayan Porque eso Las están echando Cisnes Había cisnes Nutrias Que andaban por el río Tranquilamente Cisnes que andaban en el río Limay Iban subiendo Ya no ves cisnes No ves cormoranes No hay gaviotines No, no, no Y las garzas Había unas garzas grandotas Así como de un metro No hay más Y las garzas más chiquitas tampoco O sea Notamos todo eso Eso se ve Es un pulmón de la ciudad Ustedes De la Sí Es un pulmón Vuelvo a repetir Esto es una reserva Este Natural Protegida Es una reserva Y por lo tanto Debe mantenerse de esa manera Cerramos esta emisión de Cartago Justo hicimos la pasada final Acá en lo que sería Este El proyecto de Mirador Ya está Este proyecto establecido Este Es un desmonte Han notado El nivel de De violencia Contra el medio ambiente Y los discursos Edulcorados Siempre En la marcha mundial Contra el clima Para no hablar de esto ¿No? El gran negocio inmobiliario Que se viene a través del desmonte Y de Los incendios Este Que nadie explica Si son intencionales o no Pero curiosamente Siempre ocurren en lugares Donde va a haber Emprendimientos inmobiliarios Muy delicada Muy grave Muy desconocida Así que agradecemos mucho A los vecinos Que nos invitaron Y estuvimos recorriendo hoy La península de Iroque Completamente desconocida En los medios masivos Una gran pregunta Que nos queda ¿No? La libertad de expresión Que se termina Cuando la pauta mata Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Como es Fernando La libertad de expresión 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 Gracias por ver el video.